Escucha la batería Escucha la batería Escucha la batería Escucha la batería ¿Qué es eso? Oye, ya que las hecha de mi miedo y no hay que acabar después Después es lo que va a pasar 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 La primera canción de la noche Que en cielo suena el cielo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!